y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bitercitos y bitter cracks les comento que para el día de hoy les traigo un vídeo más de la serie más apoyada del canal y donde por supuesto todos estarán de acuerdo con los temas que vamos a tratar bueno como ya muchos vieron en el título para el vídeo del día de hoy les traigo un top de cinco cosas que arena debería hacer en free fire hashtag etiqueten a mi monstruo antes de comenzar por supuesto quería recordarles que estoy haciendo directos todos los días por bulla donde juego con suscriptores hacemos salas privadas y muchas cosas más que les puede interesar te invito a que me sigas porque cuando lleguemos a la meta de 100 mil seguidores haré un gran sorteo sorpresa para ustedes así que los espero mi gente el indirecto en la descripción y ahora sí una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro con el pasar del tiempo free fire ha introducido tres mapas los cuales han sido bermuda purgatorio y kalahari y con la nueva actualización implementaron una bermuda remasterizada lo cual es un mapa renovado con muchas más texturas muchas más viveza con respecto a colores y bueno muchas áreas más el motivo por el cual tocó este tema de los mapas es porque cuando free fire se actualizó decidieron quitar kalahari de clasificatoria y de clásico también y así ponerlo como un mapa temporal o sea poner kalahari como mapa temporal imagínense con el pasar del tiempo se volvió un poco más repetitivo y aburrido el jugar en estos mapas ya que tanto bermuda remasterizada como bermuda son prácticamente los mismos y eso se vuelve bastante repetitivo como había comentado el haber sacado el mapa de kalahari del juego no fue buena idea ya que este mapa variaba un poco las partidas porque ya tendríamos tres mapas que serían bermuda purgatorio y kalahari así que free fire sin duda alguna debería introducir este mapa otra vez al juego porque era muy distinto a los que estábamos acostumbrados que son dos bermudas ahora un mapa mucho más grande con más opciones y por supuesto muchos lugares más que recorrer porque como ya había dicho bermuda y bermuda remasterizada son prácticamente los mismos mapas y se vuelve aburrido jugar siempre en lo mismo aunque cambien un poco sigue siendo el bermuda que todos conocemos y de vez en cuando aparece purgatorio así que jugar en dos mapas que son prácticamente iguales y tener un mapa adicional se vuelve muy aburrido para eso también podrían meter kalahari de vuelta y es aquí donde me pregunto yo cuántos aquí desean que vuelva kalahari a clasificatoria los versus de clanes se han vuelto muy populares dentro de la comunidad muchos aquí de mis suscriptores así como muchos jugadores de mi clan participan bastantes en versus de clanes donde por supuesto una de las reglas dentro de los versus es desequiparse los atributos de armas y todo esto para que ningún equipo tenga ventajas al momento de enfrentarse unos contra otros esto se vuelve un poco cansado y aburrido porque debes de ir a tu inventario de armas y empezar a sacarle uno por uno los atributos a tus armas así que la solución práctica a este problema es el que existe una opción en donde puedas desequiparte todos los atributos de armas con tan solo un botón o con tan solo una opción y todo esto lograría evitar el constante quita y saca atributos de las armas porque eso sí es aburrido los torneos diversos de clanes serían mucho más rápidos ya que a veces hay un jugador que demora en entrar debido a que anda quitándose a la última hora los atributos de las armas a mi opinión personal eso de andar sacando los atributos las armas uno por uno alcanza y bastante es por eso es que yo mejor ni participo en esos versos ya que si quiero jugar clasificatoria otra vez me va a tocar equiparme los atributos y bueno eso deja mucha pereza y si mente también me interesaría saber cuántos académicos suscriptores están cansados de andar quitándose los atributos en cada versus que tienen cuéntenme lo que quiero saber ahora sé que este puesto y esta idea a muchos les va a gustar así que de una vez vayan dejando su buen like porque yo sé que todos acá estarán de acuerdo como ya es normal free fire tiene la opción de poder escribirle a nuestros amigos dentro del juego lo cual es de gran ayuda para comunicarnos cualquier cosa que deseemos pero hay veces en las que queremos responder algún mensaje que alguien te haya escrito pero esta persona ya no está ya se desconectó lo cual hace que no puedas responderlas y bueno qué mejor idea que el poder dejarles un mensaje a cualquiera de nuestros amigos así estén desconectados para que así lo pueda ver en la próxima vez que se vuelva a conectar yo sin duda alguna opino que esta es la mamá de las buenas ideas por supuesto que sí creo que es una de las mejores ideas que he podido ver y bueno quisiera saber si opinan lo mismo que yo así que déjamela saber en los comentarios y es que es verdad gente que la idea es muy buena poder dejarle un mensaje a nuestro amigo que esté desconectado y que lo pueda ver cuando se conecte sin duda alguna una idea que merece 10 de 10 y como pregunto del día tenemos a de black of ff que nos comenta cómo se te ocurrió la idea de poner la pregunta del día o de dónde sacaste la idea y bueno esto de hacer preguntas del día se me ocurrió debido a que muchos de ustedes en los comentarios me preguntaban cosas que no trataban del vídeo y bueno se me ocurrió que como temática y para que participen más en los comentarios me dejen una pregunta curiosa que deseen saber acerca de mí o del juego o de cualquier cosa que deseen y así poder responderlas en un siguiente vídeo y por supuesto tengan más contenido me pareció bastante interesante porque así ustedes participan y por supuesto yo aclaro sus dudas aparte de que para escoger la pregunta del día primero reviso que no sean preguntas que ya haya respondido antes y que sean preguntas interesantes también así que mi gente si quieren saber algo de mí o acerca del juego o de lo que ustedes deseen no olviden dejarme en los comentarios la pregunta del día para el próximo vídeo ok los quiero mucho la ropa dentro de free fire es parte importante del juego muchos aquí tienen el inventario de ropa azul con tantas prendas que tienen de tal forma en la que encontrar una prenda se les complica mucho más y más aún con la nueva actualización donde modificaron un poco el orden de las prendas dentro del juego pero bueno hay ocasiones en las que a muchos les interesa o les agrada vestir por colores y desean buscar combinaciones por medio de los colores como había comentado y buscar prenda por prenda hace que encontrar el color que queremos resulte ser bastante tedioso y aburrido así que qué mejor idea el poder clasificar nuestras prendas por colores así como una especie de filtro por colores en donde solamente elegimos qué color de ropa queremos ver y listo el juego lo hace una opción en donde si queremos buscar ropa amarilla pongamos la opción que queremos ropa amarilla y encontremos sólo ropa amarilla así mismo si deseamos buscar ropa roja escojamos la opción donde queremos que solamente aparezca la ropa roja y ya está mi gente así como están viendo en estas imágenes una opción donde nos permitan filtrar la ropa por colores para así poder evitar toda esa constante búsqueda de prendas por colores donde se vuelve bastante complicado y tedioso como están viendo en el vídeo así que qué mejor idea que filtrar la ropa por el color que desees buscar mucho más sencillo y más práctico resulta también que muchos de nosotros porque me incluyo entramos a entrenamiento para poder probar las armas y por supuesto mejorar nuestras técnicas pero lo feo y que por supuesto no me gusta a mí ya muchos de ustedes tampoco le va a gustar es el solamente poder practicar con sólo una skin de armas o sea una skin con sus propios atributos les pongo un ejemplo para que entiendan hace poco hice un directo en donde hacía una revisión de las nuevas ump que eran cuatro para poder revisarlas a detalle me iba con una ump entrenamiento y la probaba y bueno a muchos le gustaba luego me volvía a salir me equipaba la siguiente ump y volvía a entrar a entrenamiento es allí donde uno demora el momento de salir de entrenamiento equiparse el arma y volver a entrar o sea es un proceso bastante también tedioso se podría decir un proceso que nos da pereza es por eso que sería una excelente idea el poder equiparnos la skin de arma que decidimos usar directamente desde entrenamiento ya que de eso se trata entrenar o sea que si estás usando y probando la mp40 cobra y deseas cambiar y probar la mp40 dorada lo puedes hacer directamente desde entrenamiento sin necesidad de salir a cambiarte el arma y es que la verdad gente donde llegue a ocurrir y free fire haga caso en esto créanme que se gana una estrella más en la votación general porque sin duda alguna sería muy práctico y muy novedoso aparte de que ayudaría bastante el estar volviendo a salir y volviendo a entrar evitaríamos mucho eso así que ya saben gente hashtag etiqueten a mi monstruo etiqueten a garena y etiquete en a cualquiera con tal de que lo hagan y si mi gente bella estas han sido hasta ahora cinco cosas más que garena debería hacer en free fire cosas que con el tiempo podrían servir de mucho dentro del juego para darnos una mejor experiencia por supuesto ya sabes que si te gustó el vídeo puedes dejar tu buen like que eso me ayuda bastante puedes compartirlo con tus amigos y lo más importante mi gente si eres nuevo suscríbete recuerda que si tienes en mente más cosas que free fire debería hacer para mejorar puedes dejarme en los comentarios que yo encantado de la vida podría sacarlo en un próximo vídeo ya saben también que es un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y bueno para los saludos del día de hoy deseaba darles unos saludos especiales a las personas que siempre están presentes en mis directos de bulla que son bastantes pero en especial quiero saludar a cinco que siempre los veo casi casi desde el inicio hasta el final estoy hablando de ulises bz muchas gracias por siempre participar en mis directos y estar aquí mi loco te lo agradezco muchas gracias a narcisa córdoba por siempre participar también estar siempre activa y apoyarme en cada uno de ellos un saludo también a mg macaco que siempre nos ayuda siempre está pendiente y sobre todo siempre comenta es muy activo y participa en la sala un saludo especial también para pink sb miembro del clan y por supuesto suscriptor fiel que siempre está pendiente en las salas y por supuesto de mucho nivel un saludo también para itachi que siempre está presente muchas gracias por el apoyo y de verdad de todo corazón se los agradezco los quiero mucho